La verdad es que tenemos tantas urgencias, tantas necesidades, tanto lugar que hay que cubrir, que esto, bueno, siempre... A ver, puede ser que haya gente que la disfrute, yo amo las cabalgatas, pero creo que hay que hacer cosas que tengan más que ver con la función, como vos planteás, con las necesidades que son realmente imperiosas. Tenemos situaciones terriblemente graves, necesitamos que el Consejo Provincial de la Mujer empiece a actuar en forma institucional, no en las querellas donde los familiares por ahí ya tienen sus propias querellas, ahí no nos suma, ¿sí? Y aparte porque en las causas de femicidio, por ejemplo, hay responsabilidad del Consejo Provincial en ese femicidio, desde lo que hace, digamos, a las obligaciones del Estado y el Poder Ejecutivo de evitar esas muertes. Entonces necesitamos que no estén ahí. Lo que necesitamos es que hoy tengan una posición institucional en expedientes donde se quieren revincular a familias de femicidas con víctimas, ¿no? De femicida, de femicidio, digamos, por el tema de los hijos, del femicida con la mujer víctima. Tenemos un montón de situaciones de abuso sexual donde las causas no avanzan, donde se revinculan a progenitores con niños y niñas que han develado de alguna forma, no siempre en la forma convencional, que se pretende que es una cámara GESEL, y tenemos esa situación. O sea, necesitamos que el Consejo Provincial de la Mujer tenga muchos más abogados y abogadas para poder estar con una presencia donde es necesario. Y ahí tienen que estar, y ahí tendríamos que estar organizando, ¿no? Todas estas cuestiones, digo, iniciativas. Necesitamos iniciativas, pero de este tipo, en un momento en que la situación se está agravando para todos y todas. Desde el Consejo, perdón, desde la Multisectorial de Mujeres, ¿por qué creen que se está priorizando estas cuestiones que por ahí, como lo dice usted, alguien las puede disfrutar, pero teniendo en cuenta el contexto y la gravedad en profundidad de estos flagelos, no se le está dando prioridad? Porque me parece que hay una política muy marcatinera, ¿no? Donde el tema es la foto, la iniciativa, que por ahí puede ser, claro, a ver, intervenir institucionalmente en un expediente donde hay violencia no genera foto, marketing, ¿no? Que son las cosas que se... Esto sí, puede ser una fotito interesante, por ahí hasta el gobernador va y corta una cinta para que salga un caballo. Me parece que son situaciones de... de absurdos, momentos demasiado difíciles, o sea, a ver, estamos caminando entre la muerte, ¿cuántas personas mueren por día? Es muy grave, es muy grave para que encima tengamos que ver que las acciones están dirigidas al lugar equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.